La espalda al calipado ¡Aprendes muy rápido! Te lo dije, puedo hacer cualquier cosa si me enseñan cómo Un talento valioso, pero asegúrate de contar con un buen maestro cuando quieras intentar algo así de peligroso ¡Enséñame! Yo no soy maestro, aún tengo mucho que aprender Sí que eres un buen maestro, enseñas con tu ejemplo, ¿no serás...? Búscame cuando te empiece a cambiar la voz, hablaremos entonces ¡Ha sido alucinante! ¡Vámonos antes de que nos pille el almueda no ojizam! ¡Ya voy! Ali, ¿estás listo? ¿Y quién eres para decir lo que puedo o no hacer? Está en juego algo más que tu orgullo, Wasif Caminamos por una senda peligrosa ¡Basta! Ten cuidado con lo que dices la próxima vez, gobernador No toleraré dos veces ese insulto Esos son Wasif y el gobernador de Bagdad Muhammad ibn Abdalá ibn Tahir Le ha dado a Wasif una orden que no le ha gustado El gobernador de Bagdad no tiene autoridad sobre el caudillo Salvo que... esté también en la orden ¿Muhamed? No lo creo No es solo gobernador, es un poeta y un erudito Ese hombre tiene espíritu Esperaba ponerlo de nuestro lado Bueno, espero que tengas razón Con Wasif ya tenemos suficiente Tengo que ver cómo entrar en la guarnición Uno de los lugartenientes que hay dentro es leal Lo encontrarás cerca de la cocina Cuando vea el fajín rojo, te ayudará ¿Qué vas a hacer tú? Encontraré a Bessie y liberaré a los demás rebeldes de la prisión Wasif lo dejo para ti Caudillo, te ocultas en los colores del califa para poder secuestrar y matar a quien quieras Eres la plaga de este lugar Has teñido la tierra con la sangre de tus víctimas Y todo porque ansiaban su libertad O porque temías que así fuera Te crees intocable Rodeado de soldados Atacaremos la guarnición Liberaremos a Bessie Y pondremos fin a tu reinado de terror Esta muralla no se puede Esta muralla no se puede Tendré que encontrar otra forma de entrar No Y punto Tendré que encontrar la cara de cuando estés listos Y no olvidéis los cuchillos Tenemos que llevar muchas más cosas al cuartel Os van a hacer falta las dos manos ¿Cómo perdió la cara de cuando estés listos? ¿Cómo perdió la cara de cuando estés listos? Podría entrar por ahí Aquí hay un lugarteniente leal a Ali Tiene que estar en algún lugar cerca de la cocina Seguro que la llave está en este desastre de habitación Donde hay una llave, hay una cerradura O una puerta ¿Eres el hombre de Ali? He visto tu fajín rojo Démonos prisa Wasif está en la guarnición interior Te puedo colar por una entrada lateral Pero no pueden vernos juntos Sígueme a distancia Y no te dejes ver Lo comprendo Avísame cuando quieras ir Muy bien Vamos allá Iré al descubierto para evitar sospechas Sígueme a cierta distancia Y mantente a cubierto Quédate en las sombras ¿Has oído esos gritos? Eran como fantasmas o algo Hostia Que la prisión está encantada Allí está ocurriendo algo que no está... Bien Oí las mismas cosas en la puerta de Damasco No quieras saber Espero que arreglen la muralla pronto Y yo también Así la patrulla será más corta El caudillo Wasif ha vuelto Nada de gandulear en las patrullas Haced la ronda completa Hasta las sobras Si pillo a alguno tomando atajos Le quito una semana de paga Y hace letrinas durante un mes Espera Paga tus pecados ¡Vamos! ¡Vale! ¡No lo es un truco! ¡Vale! ¡Eso! ¡Dios está conmigo! ¡Ven a tu amo ¡Perro! ¡Vamos! ¡Voy a matar! Esto no ha terminado ¡Vale! ¡Te enterré! ¡Vale! ¡Suguitos amigo! Lo siento Tengo que volver antes de que me acerques El lugar teniente Ya no puede Debo buscar otra forma de entrar ¡Vale! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡No te escaparás de mí! ¡Maldito! Tu cabeza quedará bien bien loco Cué willingness ¿Quién? Maripa ¿Qué ha sido esto? ¡Sigue escondida! ¡Qué ofensión! ¡Tío! ¡Voso sufrir! ¡Viva, ayuda! ¡Qué haré mi casillo! ¡Loto! ¡Cobarde! ¡Maldición! ¡Tu carne quedará pegada a mis botas! ¡No! 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 ¡No puedes eso conmigo! ¡No puedes eso conmigo! ¡No puedes eso conmigo! ¡No puedes eso conmigo! Este es el cuartel. ¡No puedes eso conmigo! ¡Aguanta y pelea, gusano! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡No puedes eso conmigo! 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 ¡No puedes eso! ¡No puedes eso conmigo! ¡No puedes eso conmigo! ¡No puedes eso conmigo! ¡No puedes eso conmigo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Alarma! ¡No puedes eso conmigo! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡No! ¡Te piqué! ¡Recomponte! ¡Vamos! ¡Qué me lo siento durante! ¡Ahí estás! ¿Recordáis el brazo de mí? ¡Venga! ¡Puedes con esto! ¡Oh, basta caer! ¡Centraos! ¡Llevaré su cabello, mi señor! ¡Vuelve y muere con honor! ¡Ahí! ¡José! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Comida para gozar! ¡Me vendría bien la ayuda! Una llave. Con ella accederé a la guarnición interior. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Todos firmes! ¡Pista al frente! ¡Viene el caudillo y no consentirá el desorden! Mejor. Bien de peso. Bien de equilibrio. El puño sigue siendo un poco justo. Veamos si el filo ha mejorado. Quien venga en armas contra nosotros no es de los nuestros. Elegiste mal tu bando. El juicio le corresponde a Allah, no a ti. Aún se agarra. Hace que la herida sangre más. ¡Ya es hora de matar al perro! ¡Te voy a walla! ¡Gracias para caer! ¡No! ¡Thanks! ¡No! Hay que liberar a los otros Puedes llevar fuera a tus hombres Yo me ocuparé de Wasif ¿Fuera? Menuda necedad Este es el principio perfecto Vamos a echar abajo este sitio ¿Fuera? ¡Fuera! 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 Ahí está el guardián La llave de las celdas Ya puedo liberarlos Espera ¡Cómete de esto! ¡Cómete de esto! ¡Cómete de esto! ¡Espero y peros! ¡Ré! ¡Ya te tengo! ¡Cómete de esto! ¡Cómete de esto! ¡Cómete de esto! ¡Por Bessie! Tus hombres son libres Debo buscar a Wasif Hay una almenara encima de aquí Cuando se encienda se activará una alarma para la guarnición Y los guardias vendrán hacia nosotros Y yo buscaré cómo entrar en su habitación mientras estás solo Muy bien Provocaré el fuego No olvides nuestro acuerdo No lo he olvidado Cuidado No lo he olvidado No lo he olvidado No lo he olvidado No lo he olvidado ¡Con! A desampara ¡Ali! ¡Gosín! ¡Nosotros! Encárgate de Wasín. Yo me ocupo de los demás guardias. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vas a morir! ¿Qué hacemos? ¡Estamos rodeados! No hagas ruido. Escribe esto. El Sindicali y sus rebeldes han atacado la guarnición. Necesito refuerzos. Sella la carta. Cuando se abra la puerta, busca la forma de pasar y entregasela al Califa. ¡Por tu vida! Sí, Sayidi. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué ridículo! ¡¿Ah?! ¡Qué? ¡Ah! 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 ¡Me mataré lentamente con mis manos! Una pluma. ¡Qué irónico! ¿Sería de una águila que cayó del cielo? Un símbolo de libertad. Palabra que no utilizabas a menudo. Y que no vas a pronunciar. ¡Oh! Así que esto es la libertad. Aún así, no veo ninguna salida. No. 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 Luchas con Sainz Es posible que nuestra causa te afecte más de lo que reconoces ¿Qué está pasando? Este era el último Saldremos por el mismo lugar por el que vinimos No, amigo mío Saldremos por la puerta principal Hoy es un buen día Me reuniré contigo en la guarida Comienza la lucha La libertad o la muerte Dios es grande No hay más Dios que Dios Debería regresar a la guarida con Fulaf Fulafo Cáu del dios La abrime Leию Sangui Debería Escúchese La libertad Debería 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 Cuando al gato llamas, el gato llega. Y aquí está. Acércate despacio, muy despacio, para que el gato no te destroce. Has cumplido tu palabra. Wasif ha muerto. Quienes conozcan la nueva me conocerán a mí. Lamento que no pudiéramos salvar a Besi. Era un hombre valiente. Ya estarán narrando su historia por todo Bagdad. Liberará a más personas en muerte que en vida. La libertad tiene un precio. La única duda es si lo tendremos que pagar. Besi lo hizo orgulloso. Tengo mucho que hacer. Os desearía la paz a los dos. Pero sabemos que no está en vuestro futuro. Ni en el mío. Temo que Ali tenga razón. Ahora nada detendrá a su rebelión. Quizá nada deba hacerlo. Con las cosas que dice. En la guarnición vimos a Wasif discutir con el gobernador Muhammad ibn Tahir. ¿Muhamed? Qué raro. Lo vigilaré de cerca. Harak al-Hikkan. No. No. Hidro. No. Gracias por ver el video